Él te ama desde el fondo de su corazón, solo que le gusta que lo consientan, que es muy diferente. Que lo consientan. ¿Ha podido alguien consentirlo más que yo? No. Una tarde que grino vaciano, de mi cabello una flor me robó. De mi cabello una flor me robó. Malditaba un cuerpo en mi corazón y en sus ojos lloró de amor. Pero ahora su mirada hacia otra se volvió. ¿Qué cambió? Ves que el viento es envidioso y nuestro amor el aire se lo llevó. Ves que el viento es envidioso y de mis ojos una lágrima robó. Y en mi rostro una lágrima robó. Ves que el viento es envidioso y de mis ojos una lágrima robó. Ves que el viento es envidioso y de mis ojos una lágrima robó.